Existen 5.000 millones de personas en el mundo con acceso a Internet. La telefonía está en los albores del 5G, 10 veces más rápida que la tecnología actual. Y vemos en el horizonte nuevos servicios como la interconexión satelital a escala mundial. La nueva MX-2200 de Solidine establece una conexión a cualquier rincón del planeta con solo 3 clics. Es la consola de transmisión de exteriores creada para nuestra era. Este es el nuevo equipo de transmisión de Solidine. Es un mixer, es un códec de Internet y es una grabadora portátil. Y además es muy muy fácil de usar. Ya no se necesitan técnicos acompañando a los periodistas alrededor del mundo. En menos de un minuto, conectando el equipo a Internet y eligiendo un nombre de una lista, Solidine MX-2200 establece una comunicación directa con los estudios. Gracias a la tecnología de túnel de Internet, que ha revolucionado el mundo de las transmisiones remotas de alta fidelidad. Una vez conectados, el potente códec integrado transmite por Internet audio de alta calidad mono o estéreo, for duplex y sin retardos audibles. Esta tecnología de comunicación, basada en las normas ZIP de la telefonía IP, ha sido llevada al máximo en la consola MX-2200, porque le hemos implementado códex de alta eficiencia para lograr transmisiones en estéreo de máxima calidad, equivalentes al sonido premium de las plataformas de distribución de música online. La comunicación ZIP establece un enlace bidireccional y punto a punto con el estudio. En condiciones buenas de conexión a Internet, el retardo es indetectable, e incluso es menor a un segundo en condiciones de conexión adversas. Conclusión, comunicaciones con calidad de estudio a la velocidad de una llamada telefónica. Adicionalmente, el códec permite transmitir hacia servidores de tipo Icecast o Showcast. Esto es, la consola transmite hacia un servidor para que miles de usuarios alrededor del mundo escuchen la transmisión. MX-2200 tiene conectividad Bluetooth para vincular un smartphone, que enlazado a otra pequeña consola portátil Solidine MX-2100, genera un segundo puesto remoto dotado de cuatro micrófonos y sus auriculares. Los usuarios de ambas consolas y la gente en el estudio quedan en conferencia directa interactuando al aire sin retardos. Desde el teléfono móvil podemos cursar una llamada convencional o utilizar cualquier aplicación de comunicaciones con la consecuente mejora en la calidad de audio. Y esto es porque el Bluetooth que usamos en MX-2200 es de banda ancha, lo que significa que tiene el doble de respuesta en frecuencia que un llamado telefónico tradicional. Y además, no es obligatorio utilizar una 2100 del otro lado. Cualquier teléfono con un headset Bluetooth de buena calidad puede salir al aire. La conectividad Bluetooth nos brinda una transmisión de respaldo al streaming, para casos en que se caiga o no esté disponible la conexión de Internet. Y en el caso extremo, en donde no tengamos Internet ni tampoco cobertura de telefonía móvil, MX-2200 cuenta con un híbrido para líneas telefónicas terrestres. Y si tampoco tuviésemos líneas telefónicas terrestres, podemos grabar a más de 100 horas de audio de alta calidad internamente, para transmitir luego el programa en diferido. MX-2200 tiene atenuadores profesionales, los mismos que usamos en nuestras consolas de aire. Tres canales manejan micrófonos. Uno de ellos con doble entrada para ingresar un cuarto micrófono. Soporta conexión USB para lanzar desde un computador, comerciales y material pregrabado, en estéreo, sin intervención de los estudios. Una entrada de línea permite ingresar una señal de sonido ambiente en estéreo, muchas veces provista por el propio estadio. Conectar un receptor de micrófonos inalámbricos, sistemas de comunicación o recibir audio de una consola de vivo para transmisión de eventos y shows musicales. Los canales de micrófono cuentan con preamplificadores no saturables de ganancia autorregulada. Un diseño exclusivo de Sol y Dine, que permite que aunque gritemos un gol a 100 decibeles, la entrada no se sature y de esta forma se libera a los usuarios de los críticos ajustes de ganancia. Además, la señal de los micrófonos pasa por un compresor interno que compensa diferencias de volumen, por ejemplo diferencias en la distancia de hablado al micrófono, para que la transmisión salga compensada. El único control por el cual se tiene que preocupar el usuario es el control de volumen principal. MX-2200 tiene todas las funciones básicas de una consola de mezcla, pero además puede trabajar en modo estudio como consola de puesta al aire, ya que maneja una luz de aire, botón máster para corte de micrófonos y salida para parlantes monitores con corte para evitar acoples. Esta consola es la solución más simple y profesional para aquellos conductores y talentos que transmiten contenidos desde la comodidad de sus hogares o viviendo una aventura itinerante desde los destinos más remotos. Podríamos seguir enumerando ventajas, como por ejemplo la posibilidad de conectarla a una red LAN interna para configurarla vía web. Su pantalla OLED de alto brillo que nos permite utilizarla en contextos de mucha luminosidad o las actualizaciones gratuitas que se pueden descargar del sitio de Solidine para agregar de funciones o mejorar. No, ¿qué pasó? ¿Se cortó la luz? ¿Sigue grabando ahí? Sí, dale, dale. Ué, sí, en realidad podemos seguir grabando, porque justo nos faltaba decir que la consola tiene una batería interna que me permite grabar como por cuatro horas. Y no solo eso, si tuviese un modem o un celular vinculado por Bluetooth hasta podría seguir transmitiendo. ¿Quedó? Estamos ok. Corte. Corte.